No esperaba que tú llegas Trajera luz y felicidad Yo no sentía necesidad De ser amado y ni de amar Trajes de risa mi corazón Sentí bonito algo de Dios Con tu mirada y tu caminar Hasta los ciegos haces chiflar Mil primaveras a tu lado pasaría Cruzaría todo el mar Si me llevara donde está Y tus labios besaría Moriría de alegría Serías mi felicidad Y de mis brazos haría que tú te aferraras Y me amaras con locura Y que yo fuera tu veredad Sin mentiras, sin engaños Yo nunca te haría daño Anda ya, sube a mi carro Que te quiero enamorar Y a tu lado siempre voy a estar Me traes desbocado Corazón Esto es conjunto rienda, mija Mil primaveras a tu lado pasaría Cruzaría todo el mar Si me llevara donde está Y tus labios besaría Moriría de alegría Serías mi felicidad Y de mis brazos haría que tú te aferraras Y me amaras con locura Y que yo fuera tu veredad Sin mentiras, sin engaños Yo nunca te haría daño Anda ya, sube a mi carro Que te quiero enamorar Que a tu lado siempre voy a estar